Mira, yo lo estuve viendo a ustedes atentamente con esta campaña de la municipalidad con respecto a la moto, a los cascos, pero la que tiene que comenzar a dar ejemplo en la campaña es la propia municipalidad. Yo siempre tengo una frase que no es mía, sino que es del país, que la corrupción mata. Hago un accidente el 24 de junio con un vehículo municipal que tiene más de 30 años, una camioneta Ford, que colisionó en el centro con un muchacho que hubo una motocicleta y falleció. Esa camioneta era alquilada por la municipalidad, fue secuestrada y como siempre, como fue el caso Almaraz, comienza a funcionar este engranaje, corrupción, justicia, municipio, para evitar problemas en el municipio y comienza a funcionar esta impunidad judicial que con gente pobre le produce muchos perjuicios. El otro día yo te informé a vos, Mabel, como una primicia, que la camioneta había sido sacada de la policía. Había sido entregada a la supuesta propietaria sin la resolución del juez Mariscal. Yo le avisé al juez, le dije, mire señor Mariscal, le falta la camioneta en la policía. Se constituyó el juez Mariscal, se le informó que la camioneta fue entregada por una disposición de la fiscalía del doctor Cabot y la camioneta desapareció. Una camioneta que no tenía seguro, ya hemos descubierto que se falsificó el seguro, se la aseguró un día antes de la muerte. Entonces, nada va a cambiar en Tartagal si desde el municipio y desde la justicia se hacen estas trampas para lograr la impunidad. Entonces vos le pedís la moto a un ciudadano, el casco, le haces el poder de policía, pero vos, municipalidad, utiliza todos los artilugios legales para matar gente y para perjudicar a este caso a una viuda, que hoy, Mabel, es el cumpleaños de uno de los hijos del chico este cruz que falleció, que hoy no tenían para comer. Nosotros sabemos, nosotros estuvimos en la casa de Mayra, de la señora, que ha movilizado a mucha gente y lamentamos profundamente esta situación, porque en el medio nosotros decimos que a veces el poder se presenta con la peor de las caras. Y es esta, la de ejercer precisamente y bajar línea, como quien dice, para perjudicar a la gente que menos recursos tiene, que menos posibilidades tiene. Nosotros vemos que no estamos avanzando. Y hay algo que usted ha dicho, doctor, que hay complicidad de la justicia. La justicia. Usted ha mencionado algo que es emblemático. Y lo ha mencionado usted, doctor, lo ha traído a colación. Es el caso Almaraz. El caso Almaraz, en el cual, en ese momento, el doctor Mariscal era secretario de ese juzgado, porque ese era el juzgado, el titular era el doctor Ricardo Martoquia, Mariscal era secretario, y se vino con el nombramiento de juez bajo el brazo. Pero del caso Almaraz no se habló nunca más. Las famosas estampillas voladoras. La farsa que se hizo en renta para armar un sumario. Que ahora usted me está diciendo, doctor... Están todos procesados. Están todos procesados, pero esos procesados están trabajando. Son jefes de gabinete. Sí. Mira, Mabel, todo en Tartagal funciona mal. Todo. Ahora, doctor, me preocupa esto que usted dice del tema del seguro. Nosotros preguntábamos y nos decían de que esa camioneta por el modelo... No tenía presión técnica. No tenía. Entonces, ¿por qué desapareció? Porque es un delito. Entonces, hoy estuve yo en el juzgado y vino tu compañero periodista y quiso retinar la moto. No le dejaron. Pero se presentó una señora y dijo así, yo soy la viuda del titular de la camioneta. No llevo certifico de matrimonio, nada. Yo la tenía alquilada en la municipalidad, la vengo a retirar y se dio la orden. Ahora se pidió una información a la comisaría. Bueno, no te olvides que de la comisaría, de acá del centro, desaparecieron las actuaciones policiales del muchacho que se electrocutó en el cementerio San Jaón. Entonces, hay una complicidad delictual entre la justicia, la policía y el municipio. Y acá lo que lleva en la peor parte es la policía. La policía, porque yo creo que es por orden lo que sea. Entonces, ¿ahora qué me obligan a mí? Yo mañana lo voy a recusar al fiscal, voy a hacer la denuncia, voy a pedir que la camioneta sea secuestrada por gendarmería. Pero acá más bien está todo mal. Yo te voy a explicar una cosa para que la gente entienda. Los señores que estaban haciendo las infracciones de las motos y al cual fueron insultados supuestamente por la concejal, son planilleros. Un planillero no te puede hacer ninguna multa porque no tiene el imperio del Estado municipal. No puede un planillero ser inspector de tránsito. Acá los inspectores de tránsito, de renta, de comercio son planilleros. Entonces, todas las actuaciones que hace la municipalidad, que después pasan a esa farsa del tribunal de falta, es todo nulo. Porque son actuaciones realizadas por planilleros que cumplen función en el Estado municipal. Entonces, de eso nadie quiere hablar, de eso nadie quiere solucionar. Y todo es una actividad delictiva. Si acá cualquier persona se asesorara, no pueden quitarle la moto a nadie. Y pueden iniciarle juicio a la municipalidad. Bueno, se han secuestrado 400 vehículos. Bueno, pero que es una maquinita de hacer dinero. Porque tienen que ir los pobres que tienen la moto y pagar 400 pesos para retirar la moto. Cuando el municipio no cumple. Mira, a ver, acá murió Cruz en este accidente. Se mató el muchacho que cayó a la zanja en la moto, que se olvidó a la municipalidad. En Norte Grande. En Norte Grande. Se mató el muchacho que golpeó contra el escenario que se habían olvidado en la mitad de la calle. Se mató un joven en el kilómetro 6 que colisionó contra una chata de madera que se había olvidado. Fierro del desponte. Desmonte, que me parece que es del intendente. Entonces, la justicia no hizo juicio a nadie por homicidio culposo. Entonces, acá se mata, se muere y se queda impune como el chico Tejerina de Sanja Onda. Porque el intendente con sus 15 abogados hacen todo un aparato para valerse de la necesidad de la pobre gente, hacer los acuerdos espurios y evitar la responsabilidad. Entonces, ¿de quién es el problema? De la justicia. De la justicia. Te vuelvo a decir, lo digo públicamente, desapareció la camioneta secuestrada sin la pericia. ¿Usted ha podido hablar con el doctor Cabot? No he podido, le dije, ya tengo yo que es la secretaria, la auxiliar, y va a tener que responder por qué se entregó la camioneta. Entonces, viene acá, se siente el doctor Obey, miente, miente y dice, no, porque estaba el seguro. Entonces, todos mienten y le tienen miedo al poder municipal. Ese es un juicio que el municipio va a tener que afrontar arriba de los 4 o 5 millones de pesos por la muerte de este chico. Doctor, volviendo al tema de la viuda, me decía que hoy cumple año uno de sus hijos, no tiene para comer. Cuando escuchamos, y creo que dijo, ¿no?, una de las asistentes sociales, que estaban cuidados, que ellos iban a velar por la... Mira, la señora Roda me denunció a mí, ante el Ministerio de Menores de la provincia, que nosotros impedíamos que se la ayude. Me hablaron desde Salta, enviaron a un licenciado que fue a mi casa y habló con Mayra Girón delante mío. Y ahí le contó todas las barbaridades que hacen desde el municipio, que la gente no tiene idea. Yo te voy a contar qué hacen en el municipio. En el municipio, primeramente, esto se lo dijeron delante mío al funcionario. Por ejemplo, va una chiquita a pedir una ayuda, tiene que acostarse con los funcionarios. Le dan un bolsón de mercadería y le entregan, le hacen firma que le dieron chapa, que le dieron... Entonces, eso es lo que pasa en la municipalidad. Cuando este funcionario en mi casa comenzó a escuchar todo eso, huyó despavorido. ¿Sabe quién no tenía nadie para comer hoy? Hoy no tenía que comer el señor Negretti, papá de dos chicos que murieron en la ruta. No tenía que comer hoy. Fue el intendente, fueron los concejales, le pidieron disculpas. El señor Negretti hoy no tenía que comer. Eso es lo que pasa acá. ¿Sabías vos de dónde es el carnet de conducir del señor que conducía al chofer Urcupiña? De Hipólito Yrigoyen. Porque van y sobornan en el municipio. Es toda una mafia policial, judicial. Bueno, pero acá no solamente es el municipio, entonces, doctor. Es todo. Usted está hablando de un transporte público de pasajeros interurbano. La empresa Urcupiña está casi en todo el territorio de la provincia de Salta. Está, ha logrado corredores de la manera que sea. Pero se la ha otorgado el gobierno. El gobierno. Y muchas de las rutas por las cuales transita, como esta es la ruta 34, es una ruta nacional. En la cual está la Policía Federal, que supuestamente ya tiene toda una, tiene esta munida de tecnología de punta, donde se puede verificar todas estas cuestiones. Y también está la Gendarmería Nacional. ¿Cuántos controles de gendarmería tienen que pasar? O sea, acá hay una, si usted habla de complicidad, no solamente, no quiero que se interprete como... No, 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 no. Es una complicidad de todo. Entonces, ¿cuántos muertos hemos tenido en la ruta en estos últimos años? Dieciocho. Decime, Mabel, una condena de homicidio culposo aquí en un juzgado de Tartagal. Ninguna. Porque muere gente pobre que no puede tener querellante. Esta chiquita Mayra tiene que agradecer que puede tener un querellante que va y controla. Si no, la camioneta hubiera desaparecido. ¿Qué pasó con la viuda tejerina? Le pusieron una despensa, le construyeron una pieza, le dieron 50 mil pesos. ¿Qué pasó con el obrero que se cayó del árbol? Sí. Se inició una farsa, se inició una farsa de un sumario para deslindar la responsabilidad. Acá el que falla es la justicia. Es el Estado. Es el Estado que encubren porque son amigos, porque han designado un secretario, porque han designado un fiscal, porque es la mafia judicial. Entonces, esa mafia judicial que hoy se está hablando a nivel país, hay que hablarla que en Tartagal. Y nadie se tiene que ofender. Nadie tiene que ofenderse de la mafia judicial que tenemos acá, protegiendo corruptos. Entonces, a este señor le dieron la libertad en el día al chofer. En menos de 24 horas. Es un pobre, no lo tiene. Entonces, ahora Mayra tiene abogados. Vamos a pedir explicaciones por qué se entregó la camioneta. Pero es una de las... Entonces, ¿de qué te vale toda esta campaña? ¿Qué hacen los concejales? Piden informe y se acabó su función. Acá no quiso venir a hablar. Te traje un planillero, 18 años. No quiso salir por miedo. Sí. Porque los explotan, los echan, los despiden, los explotan. Entonces, no puede decir nada porque si no, los persiguen. Gracias a Dios, los planilleros están hablando. Estamos recepcionando pruebas de toda esa mafia que funciona a nivel planillero. Hace poco, también, por hablar en el margen, un planillero que trabajaba ayer en Vivero, en Villa Saavedra, quedó sin trabajo por salir al aire. Y bueno, ¿y sabe quién nos despide? El señor Parra. Yo me acuerdo cuando Parra estaba sin trabajo. Y ahora él es un despedidor serial de planillero. Ese señor que vino acá y con miedo no habló, tiene cuatro hijos. Hace 18 años que recoge la basura. Él es mucho más importante que Parra. Es mucho más importante que la Mecha Maldonado. Es más importante que todo. El señor Parra, que no tenía trabajo, ya se olvida de su época de vaca flaca. Ahora despide. ¿Sabe por qué lo despidieron a este obrero? Porque supuestamente estaba tomando un vino fuera de un horario de trabajo. Un obrero puede tomar el vino a la hora que se le cante. Para eso trabaja. Entonces, ¿cómo hace este señor? Con cuatro hijos. Entonces, estos señores, ¿sabe por qué despiden planillero? Porque ponen el primo, el vecino, el amigo, la amante. Y todo lo que yo te digo, lo tengo probado. Yo jamás hablo sin probar. Entonces, esa planilla es una mafia. Te ponen tránsito, te ponen inspectores, todo. Más de 700 obreros. Entonces, mientras Tartagal no recepciona este problema y no diga, es un foco de corrupción, roban de todo. Ahora, doctor, ¿por qué se tiene esa sensación de que no prosperan las denuncias? Usted viene denunciando desde hace mucho tiempo. Mira, te voy a decir, hoy el país, Mabel, el país habla de la Fundación Madre de Plaza de Mayo. Acá se mandaron la estafa. Ahí tenés el monumento a la corrupción, camino a Tonono. Leavi es uno de los citados. Él está citado en Di Giorgi para dar explicaciones junto a 40 funcionarios. ¿Por qué nos tocan acá el país? Te voy a explicar por qué, Mabel. Porque los concejales tienen oportunidad de recibir. Che, Leavi, tenés el tema de Xoclender. Tenés que ponernos, ¿eh? Tenés el tema de la camioneta. Porque así funciona Tartagal. Funciona, dame, porque estás en una situación débil políticamente. Acá tenés el tema Xoclender. La chiquita, Mayra, donde vos estuviste, vive en los terrenos que eran de Xoclender. Es una ciudad. Es una ciudad usurpada. Sí, sí. Entonces, ahí fuimos el otro día. Yo lo invité a este famoso funcionario que fue a mi casa y desapareció. Para que le expliquen cómo tienen que hacer con esta gente. Entonces, la municipalidad, Mabel, sin ya el accionar de la justicia, es un antro de corrupción. Se ha probado lo de las donaciones. Han echado a otra chica, a otra planillera, madre de cuatro hijos, que fue asesinada su madre por su esposo. Hoy no tiene trabajo. Esto que yo te estoy contando lo tenemos filmado, Mabel. Ella me contó a mí cómo la llevaban a robar donaciones de embarcación. Ella iba a robar para los funcionarios. Iban con las cosas, los colchones. Es muy grave lo que usted dice. Lo tengo filmado. La verdad es que me dejó sorprendido totalmente con el caso de que se tienen que entregar a los funcionarios. Estamos, doctor. Eso también que está diciendo el doctor es gravísimo. Escúchame, ¿sabes lo que le dicen? Media hora de sexo. Lo que yo te estoy diciendo tengo todo filmado. Y te voy a decir, si querés te doy los nombres de los degenerados que hacen eso con las pobres madres. Chicas de 25, 26 años. Todo lo que yo te cuento tengo filmado. ¿Ese está presentado o todavía no lo ha presentado en la justicia? Todo está presentado. La justicia está... Por supuesto que vamos a presentar todo. ¿En qué... Y la gente está dispuesta a hablar. Porque está cansada de estos atropellos que se cometen en la municipalidad en nombre de la pobreza. Y se sientan a darnos cátedra y a querer enseñarte que hay cursos de violencia de género. Eso es lo que está pasando en este pueblo. Y surge por ahí gente decente como Mayra que dice, no. Prefiero morirme de hambre, pero quiero honrar la memoria de mi marido fallecido y no voy a acceder. La señora Roda me denunció que yo había impedido. Cuando nosotros no impedimos... ¿Le pagó? ¿Dice usted que pagó para que...? Me denunció. Esa chiquita hoy no tenía para comer. Hoy. ¿Y dónde están los funcionarios? En ningún lado. Están viendo cómo ellos... Pero ¿de quién es el problema? De la justicia. Entonces, Mabel, hemos hecho un gran trabajo con los planilleros. Están hablando. Acá se roba todo, Mabel. Mira, Mabel, se roban los focos de las calles. Se compran focos que valen 5 o 6 mil pesos y se pone uno que vale 100. Roba el intendente y roban todos los intermedios. Es un viva de corrupción porque se conocen todos los manejos. Nosotros todos los días me reúno con los planilleros y todos los días recepcionamos pruebas de los robos que hay en la municipalidad. Entonces, se está armando un problema con los planilleros. Entonces, ahora, espero que el juez Marical actúe con este tema de la camioneta roja, de esta actividad encubridora, delictiva. Delictiva que pasa en la municipalidad. ¿Qué explicación va a dar el doctor Obey? ¿Qué va a salir a mentir ahora con el tema de la camioneta? ¿Cuántos casos tiene, doctor, usted? Muchísimos. Mira, ese día que fue el funcionario, fue muchísima gente a mi casa y a él le explicaron lo que yo te estoy diciendo, de que tienen que acostarse con los funcionarios, las nenas de 25, 24 años. El tipo salió desaparecido, despavorida y desapareció. No volvió más. ¿Quién es funcionario? Es un licenciado que trabaja en la justicia. Habló con Mayra y Mayra le dijo al doctor Heredia, delante mío, mi vecina, le dijo que en la municipalidad tenía que acostarse con los funcionarios. Vive en el asentamiento. ¿Y qué va a decir el hombre? No podía, Crisio. No puede ser. ¿Cómo no puede ser? Te lo estoy diciendo. Bueno, eso es lo que pasa en la municipalidad. Y los concejales, la mecha, va, ¿por qué le quitan la moto? Pero no está para las otras cosas. Eso es lo que está pasando hoy en Tartagal por la necesidad de la gente. ¿Quién es el que falla? La justicia.